¿Qué es el cordonazo de San Francisco y por qué se relaciona con el clima? Esta noche el clima es noticia, Alma Valdivia. Efectivamente Hugo, porque el clima es noticia, hoy platicamos acerca del cordonazo de San Francisco. Y es que mañana es 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, y se tiene la creencia en la cual se marca el 4 de octubre como el límite de la temporada de lluvias o el inicio de la despedida de las lluvias. A esto se le llama el cordonazo de San Francisco. Vamos a conocer un poco más acerca de esta creencia, esta leyenda en la cual cada año, cuando se acerca el día de su festejo, se tiene la creencia que San Francisco se alista sacudiendo su túnica y el cordón que usa para ajustarla, lo cual agita el cielo dejando días nublados con lluvias muy fuertes. Por lo tanto, se tiene la creencia que el 4 de octubre es cuando empieza ya a finalizar la temporada de lluvias, aunque oficialmente es hasta el 30 de noviembre. Pero si el cordonazo de San Francisco no llega en los días esperados, se cree que habrá fuertes heladas que afectarán los campos de cultivo cuando aún no se han levantado las cosechas. Son creencias, por supuesto, y lo cierto es que festejamos, celebramos a todas las personas que tienen como santo a San Francisco y llevan el nombre de San Francisco. Recordemos que San Francisco de Asís falleció el 3 de octubre de 1226 y se dedicó toda su vida a ayudar al prójimo y a los animales. Y en el año de 1228 fue canonizado por el Papa Gregorio, el cual declaró el 4 de octubre como la fiesta de San Francisco. Porque el clima es noticia. Continuamos contigo, Hugo. Muy buenas noches.